si quieres hacerla, si quieres, a vos no me gusta, vamos a cerrar con esa, nos quedan tres minutos, pero yo me diría, que a ver, desafíalo, desafíalo, desafíame, desafíame, al señor que te tirelo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, esta es la última canción que escribo para ti me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti si mañana me encuentras tal vez, yo llego con otra y tú me ves hazte la cuenta que para ti no soy aquel ahora tú, que me hiciste de llorar, tendrás que recordar para terminar dos minutos, para ponerme pausa, nos vamos a ir pidiendo la de, la de, ya la cantamos, la del recital de la 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 de